Aunque el Plan Nacional de Vacunación avanza en el país, aún son muchas las personas que han tomado la decisión de no vacunarse debido a informaciones falsas que llegan a través de las redes sociales o cadenas de mensajes. Aquí te compartimos algunos de los mitos que giran en torno a la vacunación contra la COVID-19 para que puedas encontrar información basada en hechos científicos. 1. ¿Vacunarse contra la COVID-19 puede magnetizarte? No. Vacunarte contra la COVID-19 no te magnetiza, ni siquiera en la zona de la vacunación que suele ser el brazo. Las vacunas no contienen ingredientes que puedan producir un campo electromagnético en la zona de la inyección. Ninguna de las vacunas contra la COVID-19 contiene metales. 2. ¿Es seguro vacunarme contra la COVID-19 si quisiera tener un bebé en algún momento? Sí. Si estás tratando de quedar embarazada ahora o deseas quedar embarazada en el futuro, puedes recibir la vacuna contra la COVID-19 cuando haya una disponible para ti. En la actualidad no hay evidencia de que la vacuna cause algún problema en el embarazo, incluido el desarrollo de la placenta. Además, no existe evidencia de que los problemas de fertilidad en mujeres o en hombres sean un efecto secundario a la hora de realizarse la vacuna. 3. ¿Las vacunas contra la COVID-19 modifican mi ADN? No. Las vacunas no modifican ni interactúan con tu ADN de ningún modo. Tanto las vacunas ARN como las de vectores virales contra la COVID les dan instrucciones a nuestras células para que comiencen a generar protección contra el virus. Sin embargo, el material nunca ingresa al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN. 4. ¿Vacunarme contra la COVID-19 hará que obtenga un resultado positivo en la prueba COVID? No. Ninguna de las vacunas autorizadas y recomendadas provocan que dé positivo en las pruebas virales, las cuales se utilizan para ver si tienes una infección actual. Si tu organismo genera una respuesta inmunitaria a la vacunación, el cual es el objetivo, podría dar positivo en algunas pruebas de anticuerpos. Esas pruebas de anticuerpos indican que tuvo una infección previa y que podría tener algún nivel de protección contra el virus. 5. ¿Las vacunas se ensayan con tejidos de fetos? La Organización Mundial de la Salud junto a la Organización Panamericana de la Salud han aclarado que ninguna vacuna, incluidas las de la COVID-19, se desarrollan o ensayan con los tejidos de fetos humanos abortados. 6. ¿Si me vacuno no podré tomar? No hay evidencia científica que demuestre que tomar una o dos copas puede reducir la eficacia de ninguna de las actuales vacunas contra la COVID-19 que se aplican en el país. Sin embargo, cuando el consumo de alcohol es excesivo y por largo tiempo, las investigaciones han encontrado que esto puede alterar el funcionamiento del sistema de defensas del cuerpo e interferir en la respuesta y el rendimiento de esta y otras vacunas. Es decir, que el consumo mínimo y moderado de alcohol no afecta a la efectividad. 7. ¿Las vacunas de Pfizer y Moderna aumentan el tamaño del busto? No es cierto que las vacunas anticovid bajo la tecnología de ARN mensajero, como Pfizer o Moderna, hagan crecer el busto de las mujeres, como afirman múltiples mensajes virales en las redes sociales. Puede tratarse, según expertos, de una inflamación transitoria de los ganglios linfáticos de la axila.